Empezó el combate Don Pacífico por su Lidolon A ver quiénes son los que entran después Lucefina, creación mía Dice otro titán monoguerrino Este es más sesión, este es más sesión Iron Man Vamos, es un Iron Man, vamos Ahí está Iron Man Quién más se suma, quién más se suma Ryu Hoshi, Street Fighter No se suma, quién más se suma Afuera Leon, no No, no se va afuera Uy, sí, se va afuera, a ver, a ver Se va afuera No, se fue Lucefina, no ¿Qué hace? ¿Quién entra? ¿Quién entra? Martín Caradajean El cortito, el cortito Vamos Aquí llegó Caradajean Chao Caradajean A la miércoles, a la miércoles A la miércoles Caradajean El maestro salió volando de una Uy, Don Pacífico, cómo voló Don Pacífico Y entró High Está como loco, Vince Vamos High No pude Oh, boy, he is rolling And there's the elbow